Bienvenidos una semana más a Estil y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Hoy, como cada semana, les traemos interesantes propuestas que les van a sorprender. Entre ellas, les contamos cuáles son los tratamientos de estética más demandados en plena operación bikini o cómo conseguir la barba perfecta. Todo ello aderezado con las mejores propuestas de la escena cultural madrileña. Además, se lo contamos desde la increíble terraza del Hotel Only You, un paraíso desde las alturas en Atocha. No esperen más, porque aquí comienza Estil y Salud. Llega el tiempo para hablar de la belleza y la estética. Esos meses de verano en los que la ropa nos empieza a sobrar están a la vuelta de la esquina, por eso comienza oficialmente la puesta a punto. Vamos a presentarles algunas alternativas estéticas para recibir al verano con la sonrisa y los brazos abiertos. Ah, y con un tipazo de escándalo, se lo aseguramos. Se aproxima el verano y, cómo no, llega la hora de lucir tipazo. Somos muchos los que en esta época del año apostamos por realzar nuestra imagen y elevarla a la mejor versión de sí misma. Por eso, hemos visitado a los profesionales de Quirenia, una de las clínicas de medicina y estética más influyentes en el sector. Allí, nos han contado qué es lo que más se demanda en plena operación bikini. Cuando llega esta época del año de verano, la mayoría de los pacientes centran su preocupación en el tratamiento corporal y algunos en tratamientos estéticos faciales, porque tienen eventos especiales como bodas, bautizos, comuniones. En la parte corporal, la mayoría de los tratamientos se centran en la reducción de volumen, el tratamiento de adiposidades localizadas, en el tratamiento de la celulitis y algunos en bajar un poco de peso. En los tratamientos faciales, normalmente para obtener un poco de luminosidad en la cara, mejorar la textura de la piel, eliminar manchas faciales, mejorar el aspecto de las arrugas dinámicas aplicando toxina botulínica y, en algunos casos, disimulando algunas depresiones cutáneas con el uso de ácido hialurónico. En la clínica Quirenia Medicina y Cirugía Estética, hemos incorporado una nueva tecnología médico-estética que consiste en el tratamiento de la celulitis y adiposidad localizada con la técnica de vanguardia que existe actualmente en el mercado. Se han introducido dos equipos principalmente, el BTL X-Way, que son ondas de choque acústico de alta penetración para el tratamiento de la grasa localizada y el tratamiento de la piel en los casos de celulitis. Y se ha introducido el Lipo de Clinique, que está compuesto por una plataforma de ultrasonido con radiofrecuencia de la marca Xilis BTL, que tiene muy buenos resultados en disminuir la grasa que está localizada tanto en el abdomen como en los flancos, en la parte del pliegue subescapular, en los brazos y en las piernas, y también mejora el aspecto de la celulitis. Quirenia se especializa en tratamientos de cirugía y medicina estética avanzada. Su filosofía basada en valores como la innovación, la seguridad y la calidad es una garantía de resultados siempre óptimos. Tanto X-Way como Xilis son dos tratamientos muy seguros con bajo índice de complicaciones, son tratamientos completamente indoloros y permiten una recuperación rápida a la vida diaria. De hecho, no tienen tiempo de recuperación, usted termina de hacerse la sesión y puede incorporarse a realizar sus tareas diarias sin ningún tipo de dificultad. Son plataformas que están testadas internacionalmente con todos los reconocimientos y autorizaciones tanto de la FDA como de la Comunidad Europea y tienen protocolos debidamente establecidos para los mejores resultados a los pacientes. En Clínica Quirenia en Medicina y Cirugía Estética se ofrecen tratamientos de medicina estética, de cirugía plástica y estética, además de una unidad de nutrición en la cual contamos con nutricionistas perfectamente calificadas, médicos para el seguimiento, endoscopistas para los tratamientos endoscópicos que se puedan requerir para el tratamiento de la obesidad y cirujanos digestivos para el tratamiento de la obesidad mórbida en caso de que necesiten cirugía de bypass o cirugía de reducción de estómago. En nuestra visita a la clínica también queríamos conocer sus orígenes y su filosofía. Por eso, hemos pasado por consulta en este caso para hablar con Yolanda Gil, directora de Quirenia. Quirenia abrió sus puertas hace ya más de un año aunque somos un grupo de profesionales que nos avala una trayectoria y una experiencia de hace más de 15 años. Pertenecemos a un grupo empresarial de hospitales relacionados con el medio de la salud y gracias a todo esto nos ha servido para tener una amplia experiencia en el sector. Después de esta experiencia y de conocernos y darnos a conocer durante muchos años en el campo de la medicina y de la estética, una aseguradora muy prestigiosa como es DKV quiso llevarnos de la mano a sus instalaciones. Entonces, ahora estamos dentro de las instalaciones de DKV ofreciendo todos los servicios de medicina y cirugía plástica. En Quirenia ofrecemos a todos nuestros clientes tanto asegurados como no asegurados una primera consulta totalmente gratuita con nuestro especialista. Es decir, que dependiendo de la necesidad de nuestro paciente pues elegimos derivarlo o al cirujano plástico, al médico estético, tenemos una unidad específica en obesidad y nutrición, otra unidad específica en cirugía de la mama. Cuando el médico especialista junto con el paciente deciden un tratamiento, realiza un diagnóstico, pues entre los dos van a establecer las pautas del tratamiento. Es decir, que hacemos partícipe también al paciente junto con el doctor de qué pautas, a seguir el tiempo que tiene que realizar esas pautas. Con un diagnóstico personalizado, una alta especialización de sus profesionales y unos tratamientos de belleza integral, en Quirenia encontrará el aliado perfecto para dar con su mejor imagen. Quirenia se sitúa en pleno barrio de Salamanca. Estamos dentro del espacio de salud de KV, de la aseguradora que antes comentaba, en la calle Príncipe de Vergara, número 80. Trabajamos de lunes a viernes, está abierta nuestra clínica, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Una apuesta de garantía, profesionalidad y trato cercano para lucir cuerpazo este verano. Y ahora vamos a hablar de la escena teatral madrileña. Hoy les recomendamos dos obras muy especiales. Una de ellas fusiona baile, amor y magia y la otra combina cabaret, comedia e improvisación. Sabemos que la decisión es difícil, así que, ¿por qué no ir a las dos? Si se emociona con las historias de amor o le atraen los cuentos de brujas, vamos a hablarles sobre un estreno que le tocará al corazón. El Lago de los Cisnes llega a España de la mano del ballet clásico de San Petersburgo. Este ballet cuenta la historia del príncipe Siegfriedo, enamorado locamente de la princesa cisne Odette. Ella es víctima de los hechizos de un mago negro que llegarán también a Siegfriedo. Al conocer esta tormentosa situación, el príncipe volverá al lago para librar una batalla por el amor de Odette. El estreno del Lago de los Cisnes tuvo lugar en 1877 en Moscú. Desde entonces, son muchas las adaptaciones que han llenado teatros de todo el mundo, llegando a ser una de las obras más representadas. El Lago de los Cisnes se podrá ver en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía del 27 de junio al 3 de agosto. Seguimos hablándoles de obras que no se pueden perder. Ahora pasamos a hablarles sobre la obra Tú no me vales, porque todos hemos sufrido un tú no me vales de la persona que nos gustaba, de la profesora de turno o incluso del jefe. El consuelo es que todos, y todos es todos, tenemos un talento oculto que en un momento u otro sale a la luz. El gran equipo de la compañía teatral Carlos Lemos compone el elenco de esta obra, que nos muestra una maestra de ceremonias, o un acomodador que sueña con ser el rey de la comedia, o una rubia espectacular con todos los talentos, o un técnico de luces y sonido con talentos ocultos. Además, un artista invitado en cada show hará acto de presencia. El espectáculo mezcla la crítica social con el humor, la picardía y, sobre todo, la empatía con el público. Tú no me vales se podrá ver en el pequeño Teatro Gran Vía hasta el 28 de junio. No me vales. Seguimos en Estilo y Salud en 8 Madrid Televisión desde la increíble azotea del Hotel Only You, en Atocha. Ha llegado el momento de probar algunas de las especialidades de este fantástico hotel. Su carta tiene una pinta súper recomendable. Bueno, pues los cócteles que hemos preparado hoy son dos cócteles tradicionales. Le hemos dado una vueltecita. Son dos cócteles muy frutales. Ahora, para el veranito, en una terraza con solecito van muy bien. Es una piña colada, solo que hemos sustituido el alcohol. Y hemos cambiado la leche de coco por coco majado tradicional. El coco es una fruta de verano, una fruta tropical muy fresquita y la piña colada es simplemente el coco y piña. Majamos el coco, nosotros sacamos el propio jugo del coquito fresco y con piña batimos bien y hacemos la fumita de piña colada. Lo otro es un San Francisco. Lleva tres zumos de fruta, naranja, melocotón y piña. El San Francisco normalmente lleva un sirope de granada, granadina, pero como en verano la granadina es muy pesada porque lleva mucho azúcar, lleva sustituido por sirope de pétalos de rosa. Queda un toquecito más fresco y lo he terminado añadiendo los aceites esenciales de la piel del limón. Queda ese toquecito así de cítrico. En esta ensaladilla rusa lo que hacemos es en vez de cocer la patata y la zanahoria en agua que absorbe el líquido, lo que hacemos es asarla y luego ya empezamos la elaboración. Luego lleva como toque diferenciador, lleva jalapeño encurtido, lleva ventresca de atún, el huevo rallado y luego para terminar la terminamos con una espuma de jalapeño y un caviar de aceite de oliva. Pues es un plato fresquito, juguetón, el picante, te ayuda a beber, es un plato divertido, lo veo un plato muy veraniego, muy divertido, muy de compartir además, así que es lo que toca en verano. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Promocionalo con 8 Madrid Televisión. Y ahora, ¿quieren conocer una propuesta de moda llena de arte? La artista que están a punto de conocer viene de Jaén y convierte la seda en una obra artística. Ya entenderán por qué. Si le digo arte en seda, ¿qué le sugiere? Este es precisamente el arte que crea Pepitina Ruiz. Bajo la inspiración de su tierra andaluza y de sus colores, olores y todas las maravillas que emanan de ella, Pepitina hace de cada una de sus piezas una obra de arte plasmada en seda natural. Pepitina tuvo influencias artísticas de su familia, pero nunca pensó que su carrera profesional, preparada para ejercer como letrada, le llevaría a desarrollar su instinto más artístico. Sin embargo, una mala pasada en su vida le hizo valorar cada segundo. Por casualidad, se encontró un trozo de seda y descubrió cómo su fascinación por pintarlo iba en aumento. Su atracción por la seda natural le hizo aprender, formarse con los mejores y crear su propio estudio en Jaén, del que no ha parado de recibir pedidos de todo el mundo. Su técnica de trabajo es sostenible, natural, ecológica y fuera de todo tratamiento con productos químicos. El soporte usado es seda natural de máxima calidad y los tintes son siempre naturales, extraídos de materiales de origen vegetal, animal o mineral. Unas creaciones ideales para vestirse con mucho arte. Durante los últimos años, salir a la calle era sinónimo de ver a hombres con barba por todas partes. Desde esas barbas frondosas hasta los bigotes hasta los bigotes refinados pasando por esa sensual barbita de tres días. Este símbolo masculino no pasa de moda y estamos a punto de demostrárselo. Aprovechando que hemos venido al Hotel Only You en Atocha, vamos a conocer el tesoro que esconde en su lobby. En él vamos a descubrir cómo es la barba ideal, además de cuál es la barba que más se lleva a día de hoy. Es importante que cada 20 días aproximadamente acudas a tu barbero y luego el mantenimiento en tu casa es muy sencillo. Lavarla todos los días y una buena cera en base a aceite. Yo soy más de ceras en base a aceite. La barba desaliñada va a ser un poquito ya de moda y es cierto también que ahora de cara más al buen tiempo, de cara al verano, si apetece más, barbas un poquito más cortas naturales pero con longitudes muy cortitas. Hace referencia a la película de Tarantino. Sí es cierto que van un poquito por ahí los tiros pero bueno, al final nosotros también intentamos marcar un poquito nuestra personalidad. Buscar ese nombre pero dándoles nuestro rollo, nuestra personalidad. Pues un rollo muy canalla, muy yendelman y bueno, lo que también intentamos en Madrid es que el cliente viva una experiencia de la música muy cuidada, invitamos a tomar una cerveza o un bourbon mientras esperan. La segunda hace dos semanitas que hemos abierto y luego está la de Barceló, la calle Barceló que va a hacer ahora un año que hemos abierto y bueno, si os apetece podemos ir a echar un vistacillo. No nos podíamos quedar sin conocer la otra barbería por eso hemos venido hasta la calle Barceló donde vamos a conocer su otro espacio ahí donde empezó todo ahí donde el servicio exclusivo para el hombre se convierte en toda una experiencia. El concepto de caballero de gentleman guardamos mucho la masculinidad con las líneas verticales en el corte y nos gusta un poco el toque canalla un toque un poco de hombre malo pero arreglado. Malditos Bastardos ofrece servicios para los hombres de toda la vida una barbería all school donde un arreglo de barba o un corte de pelo no se quedará solo en eso. Esta Barbershop ha sido reconocida como la mejor barbería de Madrid. ¿Cuál es su secreto? ¿Su profesionalidad? ¿Su decoración? Hacemos servicios de completo de barbería y peluquería como el corte con lavado y peinado arreglos de barba afeitados clásicos y hacemos tintes también pero son baños de color damos un efecto más natural la mayoría está como en la media algo 30 años algo así pero hay de todo desde niños no muy pequeños hasta personas mayores sí pues es un poco a lo clásico un poco años 50 por ahí y luego también está siempre dentro del gusto del que lo hizo que fue Alberto y salió todo más o menos de su experiencia de intentar buscar también un concepto un nicho de mercado que fuera explotable aquí en Madrid Un equipo joven y sobre todo muy profesional trabaja día a día para que el cliente se sienta como en casa eso sí no se trata de un equipo cualquiera ellos aconsejan y cuidan todos los detalles para que nadie se vaya insatisfecho Somos un equipo bastante joven con experiencia y a todos estamos un poco encajados en el concepto que tenemos aquí está bastante buscado un poco la imagen de canalla pero aparte luego el corte que tenemos creo que es un estilo propio siempre intentamos tener un ambiente de buen rollo de que la gente hable se conozca la música rock ofrecemos bebidas Malditos Bastardos acaba de abrir su segunda barbería en Madrid poco a poco se hace cada vez más grande gracias a su afluencia de clientes entre sus planes de futuro cabe la idea de una mayor expansión siempre es bueno pensar en el futuro pero de momento nos estamos centrando más en hacer las cosas bien acabamos de abrir la segunda barbería entonces hay que explotar un poco lo que se tiene yo creo sobre todo para la gente que quiere un cambio un cambio para bien pues bien al sitio indicado Malditos Bastardos la manera más vintage de arreglar su barba restaurantes coches mascotas clínicas espectáculos más espectáculos fábricas moda peluquerías ¿tienes un negocio? promocionalo con 8 Madrid Televisión Nuestro programa de hoy ha llegado a su fin tras este intenso viaje por las últimas tendencias en moda belleza o cultura nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana será aquí en Estilo y Salud en 8 Madrid Televisión hasta pronto seis diez seis seis Gracias por ver el video.